Digo, me parece súper significativa la foto, me parece preciosa Pues estos regalos, muy bonitos ¿Esos van? ¡Más regalos, dilo tú! ¡Uuuh! ¡Regalos! ¡Hala! ¡No! ¡Mani! ¡Tomi! ¡Mani! Siete de la mañana No lo queríamos perder Con toda la resaca del día anterior De la fiesta Y aquí tenemos aquí a los dos niños Uno con su iPad y el otro jugando los coches ¡No! ¡No, papá! ¿Quién va ganando? ¡Papá! ¡Papá! ¡Sí, mi amor! ¡No lo veas! Estoy cansada Nivel No me des maquillaje ¡Ay, madre mía! ¡Qué noche! Me dolió los pies, las piernas Nos acostamos tardísimo nosotros Ellos no Ellos acostaron más tarde de lo normal Pero... Siete y diez ¡Ay, madre mía! Pero nosotros lo que hemos hecho A ver con esto Todos estos coches Estras se han regalado ayer ¿Qué? ¿De quiénes eran estos coches? ¿Te acuerdas? Yo creo que fue Nuria Sí ¿Sí? Nuria Quiero que os enseñe una cosa Que me da más pereza Que haberme levantado a las siete de la mañana Y tener estos pelos Mira Esto, todo esto En la cocina la encimera está llena de cajas La entrada está llena de cajas La silla del coche que la llevaban mis padres La silla que llevamos en el coche también aquí O sea, todo esto llena de cajas Más cajas Y más cajas Y más cajas Tenemos un poquito de forno tú Sí, igual nos ha sobrado un poquito Es que se pasaron, ¿eh? Los de Candy Kit Es que Candy Kit, de verdad Ya me dijeron Nosotros somos de Bilbao Es hora de hacer café Cierra los ojos Uy, se va a dormir el héroe Es que se duerme Cierra los ojos Otra vez A ver Ahora cierra los ojos, Oscar Ahora cierra los ojos, Oscar Cierra los ojos, Oscar A ver, Oscar ¿Cómo se duerme? Uy, que se duerme Te sigo aquí tendiendo, ¿eh? Estamos cansados Qué tortura Y hemos quedado ahora Once y cuarto Once y cuarto y así Están, claro Once y cuarto y aquí Oscar Esto le está pidiendo un Biber O sea Biber, bueno, no sabe ni No creo que no sabe si son las doce de la noche Y las doce de la mañana Ahora vamos a enseñaros Todos los regalos Biber, se nos ha olvidado Bueno, así de imposible Vamos a hacer un plan Super chulo hoy Biber, hace un frío de la leche Y se va a poner a llover Todo bien Todo estupendo Madre mía Vaya mañanita lleva aquí No os lo comáis de vista, ¿eh? No, no No os lo comáis de vista ¿Qué? Sebas Madre mía O sea, lleva toda la mañana llorando Para regalarlo Se ha dormido Ha hecho una micro siesta Micro siesta Mientras que veníamos en el coche Punto pelota Y... El otro sí que se ha dormido Y sigue dormido Pero este Está siendo... Si vamos tentando y todo Si es que está cansado Se acostó súper tarde Y ahora sale O sea, lo que se ha levantado A las 7 de la mañana Pues está bien Pero espérate Que está llamando al hermano Está Oscar Oscar Para que se despierte El hermano ¿Qué creas tú? Y luego me decís Ay Héctor Ay Héctor Ay Héctor No veas que genio Que tiene... Que está sacando Viene de... La... La nueva Pantoja La reina del micro Hemos quedado con ello Estaban haciendo el... El check out del... Del hotel Y les hemos dicho Mira, vamos tirando Hemos venido a Sanadu Porque bueno Tiene un poco de todo Ya que ha sido súper frustrante El fin de semana No, ha sido como frustrante A nivel tal Pero a nivel... No, me refiero De que ayer queríamos ir a Madrid Y al centro Fuimos ahí con el culo pegado Porque ya teníamos que tal Hoy íbamos a hacer un plan Súper chulo Hemos dicho Bueno, va Venga, vamos a Madrid Ya que ayer casi no pudimos hacer nada Un frío hace Sí, pero normal Que no veas Sí, ya El febrero Pero bueno Podría haber hecho el calor Que hizo el viernes ¿No? Que hizo 18 grados Pero bueno Estas son cosas son así Seguro que en abril No nos pasa ¿Tú qué dices? Y este mira, mira Cachondeo A ver ¿Quién es este niño? ¿Quién es? ¿Cómo sonríes? A la cámara Cierra los ojos Vaya pestañas que tiene el tío ¿Dónde está la nariz? Ahí ¿Dónde? La tuya La de Héctor ¿Dónde está la nariz de Héctor? Ahí ¿Y dónde está la lengua? Héctor se ha enamorado De los chetos ¿Te ha dado un besito? Dale un beso a los chetos A los gusanitos Un beso ¡Olé! ¡Oh! Tenéis que votarnos Por favor Vamos a dejar el link Votarnos por ti Por ti Por ti No cuesta nada Y además tienes que dar al link Nos votáis en la categoría del blog Pero os lo vamos a dejar ya Hechito Nada más Que para que votéis Y luego confirmáis el mail Muy importante Porque si no No vale para nada No confedimos nada Venga por favor Por favor Y estáis invitados a Soy capaz De invitar a 60.000 cafés Si lo digo eso Un abrazo Un abrazo Si hombre Te va a dar a ti ¿Qué parece? ¿Por qué te va a dar a ti? Dame uno Son suyos Pero Es un amor a primera vista Bueno Recordad que esto es Bajo en polialcohólex En... Sí ¿Cómo es? En mierda alcohólex ¿Colorante? No Glutamatos Ese no tiene glutamato Sí, es decir Vale Vale Estás preparados Pues estoy preparados ¿Eh? ¡Papá! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡No! 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 Totalmente dura, ¿sabes mirar? Claro, y lo que nos gusta es... ¿El de la mano te molesta? ¿Es el de la mano el que te molesta? El de la mano, ¿no? Una cosa que... Los niños no pagaban en el bus. Nos van a hacer pagar. Solo lo dejo ahí. ¿Y tú crees con qué se está...? Mira, tengo aquí para alimentar a una familia. Pero tú no eras bueno. No, claro, ya lo sé yo que no eras bueno. Pero tú no eras bueno. El más bueno, Oscar. Oscar es el más bueno. El más bueno, ha comido como un campeón. Como que nos van a cobrar, vaya. Y Julieta es la más limpia. Oye Julieta, también se ha puesto muy bien, ¿eh? Sí, yo me he comido lo que ella no se ha comido. Oye... ¿Qué no hemos comido nada, hombre? Nosotros no lo hemos comido nada. Esto no es nuestro, nuestro, nuestro. Todavía estoy esperando el momento ideal de este vídeo. Lidia con el micro. Todavía no hemos tenido la aparición estelar. ¿Qué quieres chiquilla de mi vida? Pues que ya hay... Señorita, el carniacuda canta, por favor. Tengo que decirles que me he comido lo que mi hija no se ha comido. Me he hartado de comer en el buffet. He dicho... Pero que... Muy bien, muy bien. Ahora me voy a dar una... Déjame protagonista. Es que no me deja ser artista. No me deja ser artista. Yo me creía que iba a cantar y va a guardar micro. El micro es mío. Entonces... Toma, Mari. Para ti. Canta. Venga, cántate. ¡Olé! 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 Mira a los nenes! ¡Mira! 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 ¡Corre ahí con los nenes! ¡Mirad, chicos! ¡Hola! ¡Decir hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se van! ¡Ay! ¡Que se van! ¡Que se van! No sé, no sé si quiero que se van. No quiero que se vayan. ¡Ya no me quiero hoy tampoco! ¡No! Me quiero. Me voy a empadronar en Madrid. Pero esto es guay porque de esta ya sale la Ahora cuando bajemos Entonces es guay porque de la anterior de Granada Salió esta De esta ya sale la de que ahora cuando bajemos Ay madre que se nos cojo en su Y Oscar ha dicho Que Julieta le tiene que invitar a la playa Porque como ya vive en la playa Pues le tiene que invitar a la playa O sea que ya está Nada ya en la siguiente Dicen que la segunda parte nunca fueron buena Pero ha sido fantástica La tercera va a ser estupenda Bueno que se van Y mucha alegría Y aquí mucho frío Nos ha encantado este aquí Nos ha encantado Mirad Esto Mira Tengo que prepararme alguna foto para Es una camiseta de superhéroe Este libro Mira Mira que libro te han regalado Este libro te lo ha regalado Anaís Que chulo La abrimos Ostras el maravilloso mundo De los insectos Verás tú Que la vemos Conociéndote verás tú Nuevo libro Super favorito Hola Vamos a abrirlo Mira A ver a ver Por ahí va otro Mira Héctor Héctor tú tienes este cariño Mira mira A ti te han regalado este Bueno a este le regaló Sandra Que no sé si lo he enseñado antes Este también El de la vaca Que se subió a un árbol Y este también Estos dos Andrea Este Sandra Mira Loki Mira Loki A ti te han regalado este El pingüino Mira toca lo que está suavecito El pingüino Te mola mucho Bueno 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 Mira un escarabajo Wow Madre mía Como dice Como dice Para quien es el mundo Tan deshumanizado Como el nuestro Consuelo un poco de sensibilidad Mira 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 Hola A Héctor también le gusta esto Mira 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 Bueno 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 Hola No te ha gustado esto Animales sin huesos Tú sabes lo que le interesa a él Estas cosas Es que es alucinante La lombriz de tierra Un gusano A ir a los terrenos A removerlos Y los enriquece Con sus excrementos ¿Sabéis lo que es un excremento? ¿Qué es? Una caca Me ha regalado esto Es un balón de fútbol profesional Estos han sido familia Kuki Sí Verás Verás Si no tenemos que pasaros La factura del cristalero Mira esos globos Sebas El 4 y el 0 Yo creo que Yo creo que el 4 Lo aguantamos hasta que Oscar Cumpla 4 Sí Verás 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 Ahí va Y ese regalo Que guay Para quién es Para el 4 Para el 4 Es de pequeño Es de pequeño Pues este te va a gustar mucho esto A ti que te gusta montar Y desmontar Los jugueticos A ver Poneros ahí La pierna Acepto Que mal Las tienes puestas Ponla bien Vale, vale Y la otra Menos mal que tienes un hermano Que cuida por tus piernas Hola Ponla bien Mía Mía ¿De quién? Mía Mira a ver No sé de quién es la verdad Ábrelo con Héctor Venga con Héctor Mamá ¿Qué? Yo creo que esto es para Oscar Yo creo que esto es para Oscar A ver, mira a ver Venga Siéntate con Héctor Lo abrís Tira la caña Buah Tú no sabes cuál es ese Oscar Es un juego súper chachi Mira Con este juego Tienes que Pescar Los peces Que hay en el juego ¿Quieres que lo probemos? ¿Eh? Vamos a probarlo ¿Va con celo? No Va con plástico Mira Lo hemos quitado Ay Tienes una pepatina Ay Vamos a probar Mira Héctor Cariño Toma Sí Héctor está el pobre mirando Y dice Yo quiero uno Héctor mira que pelos tiene ¿Sabéis lo que ha hecho? Sí, sí Cuéntaselo Cuéntaselo Cuéntale ¿A qué hora tenemos tenido que despertar? Pues a las 7 casi Muy bien La pierna La pierna La pierna Muy bien La otra Muy bien La otra pierna Esta otra Así El 4 es muy difícil El 4 es muy difícil El 4 es 8 puntitos Madre mía ¿Y cómo es mamá? Hoy te lo enseño Mira Mira que de peces Deja 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 De uno Mira Toma tú Ese Ay Que tos ¿Qué puedo hacer mamá? Voy Un momento Alá Ese es muy grande Héctor ¿Quieres coger tú? Uno Hay otra caña Pero hay otra caña ¿O no? O solo hay una Alá Mira que si hay un pez por aquí metido ¿Eh? Alucinando Mira que coge Un regalo Chicos ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son? Pa Esto Mamá Papá Y Ojo ¿Eh? Lo cogí De Andrea ¿Este es de Andrea? Ese es de Andrea Mira que chulo Me dice la pobre Me dice Igual no es la mejor foto Digo Digo Es la primera en la que están los dos de pie Digo Me parece súper significativa la foto Me parece preciosa Pues Estos regalos Muy bonitos Esos van ahí Ahí mira Ya los vamos a colocar Come vamos Aquí que vamos Al salón ¿Quiénes son? Papá ¿Y quién más? Esto ¿Y quién más? Oca ¿Y quién más? Esto ¿Y quién más? ¿Quién falta? Mamá Papá y mamá Claro ¿Quién falta? Mamá Ah vale Hay una cartita No Sí Esa es de Andrea No lo cortan de ahí Más regalos Dilo tú Regalos Hola Hola que regalo Teníamos que haberlos abiertos Pero todos los tres poros También no estaban No y luego También Nos lo iban dando Y fue un momento Que empezó todo el mundo ¿Se nos cobran y yo? Claro Entonces digo Bueno pues luego cuando vengan ellos Y luego ya es imposible Mamá No se cogeré Madre mía He visto una vaca He visto una vaca He visto una vaca Que bien envuelto está eso Voy a contratar a quien lo haya envuelto Este por ejemplo Vándome este el nombre ¿Sé de quién es? ¿De quién es? Si nos lo podéis dejar en comentarios Adiós Sí, decidme el nombre Por favor Tengo el propósito De aprenderme los nombres De todas las personas Que vinisteis Sí, pero hay gente Que tenía Instagram O no tenía Instagram Pero tendrá un nombre Nombre, pero bueno Que habrá que indagar Oscar, pero yo creo Que este es el tuyo Cariño Este es el tuyo Mira Ven, ven Mira, este es el Bastiano Ven Hola, como mola, eh Uy, uy, uy Suena Eso suena bien, eh Madre mía Verás tú la que hemos liado Madre mía ¿Tú sabes lo que es eso? Con lo ajustofóbico que es papa Un tambor Tambor, tambor Madre mía Madre mía Ay, madre Hola Hola Podemos hacer musicoterapia También hace un tambor Espera Vamos a montarlo Vamos a montarlo Vale Veo este juguete Ahí arriba Madre mía Madre mía, eh Habíamos conseguido despejar la mesa de esta mañana ¿Os acordáis, no? Mamá, mamá Oye, quedan más regalos A ver, más regalos ¿Cuál, cuál? Ahí en la bolsa ¿Más regalos? ¿Tú? ¿Qué te crees? ¿Que esto es Cortilandia o qué? Bueno, este es el de Hot Wheels Sí, ese también lo hemos enseñado hasta mañana, ¿no? Bueno, un montón de cosas Demasiadas Demasiadas Tenemos que hablar seriamente de esto, eh Esto no se puede volver a repetir Bueno, lo de los libros sí Porque los libros a mí me parece No, verdad, en serio, eh No se puede repetir ya más regalos, eh Que estos niños nadan en más abundancia de la que nosotros quisiéramos Así que, mira No, 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 no Espera, espera, que está dando con algo que no hay que darle Espera Mira, contra el favor Los responsables del tapor que salgan, por favor Tenemos que hablar seriamente Mira, Oscar Que, bueno, nos vamos a despedir Vamos a intentar que esto parezca una casa Son las 7 de la tarde, 7 y media Porque aquí el tronquete se ha echado de 4 a 7 y media O sea, a 7 y media Así que vamos a intentar hacer que esto sea una casa Con este colofón de sentimientos que tenemos de este fin de semana Ha sido increíble Salga el responsable del tapor, por favor Muy buena idea Tenemos que hablar seriamente ¿Cuándo vas a tu casa? ¿Cómo te llevas a los niños? Un fin de semana te lo has ganado Pero muchas gracias Os he importado delicio Muchísimas gracias Y muchísimas gracias por cada charleta que me he hecho con cada una de vosotros Con cada uno de vosotros Así que... Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Like, suscribiros Y darle a la campanita Aunque no os iba para nada Que tenemos que contaros un montón de cosas Ya sabéis Adiós 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 I just want you I just want you I just need you I don't know what it is you do No 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 No